¡Hola, Pororo! ¡Jugar en el lago es divertido! ¡Oh! ¿Pero por qué tengo comezón? ¡Oh! ¿Debo ver a un doctor? Pica, pica el cuerpo, siento comezón Rasco, rasco fuerte y salen ronchas por montón Pica, pica el cuerpo, no aguanto el picor Doctor Pororo, ayuda por favor ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Cielos! ¿Tienes una bacteria en la piel? ¡Oh! ¿Qué debo hacer? Pica, pica el cuerpo, te ayudaré a sanar Por más que te pique, no te debes de rascar Desinfecta todo y usa crema sin fallar Y la comezón pronto se disipará ¡Wow! ¡Ya no siento comezón! Desde ahora no te rasces si te da picazón Y ponte crema para aliviarla Pica, picazones las vamos a evitar Lava la zona y luego hay que secar Si te la rascas con manos sin asear Entrarán bacterias y te van a enfermar Después de jugar afuera tienes que lavar de las manos ¡Así! Lava, lava, lava con fuerza Lava, lava, lava Pica, picazones las vamos a evitar Mantén tus manos y pies sin ensuciar Y come saludable no lo vayas a olvidar Hay que mantener la salud de nuestra piel ¡Somos los dinosaurios al rescate! ¡Vamos! ¡Ambulancia dinosaurio! ¡Ambulancia dinosaurio! Si alguien nos necesita Vamos corriendo rápido ¡Wiu! 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 ¡Abrázate! ¡Wiu! 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 ¡Ambulancia dinosaurio! Si alguien nos necesita Vamos corriendo rápido ¡Wiu! 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 Ua! Ua! Si hay algún problema hay ¡Wiu! 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 ¡La ambulancia corre! ¡Corre! ¡Wiu! 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 Ambulancia dinosaurio! Si alguien nos necesita Vamos corriendo rápido ¡Wiu! 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 Ua! Ua! No te preocupes más ¡Wiu! 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 ¡La ambulancia corre! ¡Corre! ¡Wiu! 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 ¡W! W! ¡W! ¡W! W! ¡W! 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 El vendaje blanco, blanco, envolvámoslo Vuelta, vuelta, dale vuelta, fijémoslo Listo, berrito, la medicina vamos a tomar Ja, 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 excelente, lo hiciste muy bien Pronto mejorarás Muchas gracias, doctor Oh, ten cuidado Ja, ja, ja Veterinario, veterinario, ¿dónde es que está? Aquí estoy, aquí estoy, veterinario Lindo perrito, ven aquí, ¿dónde es que te duele? La cabeza, la cabeza fuerte se golpeó Mmm, veamos Uy, ya veo, tienes una herida Voy a hacer que no te duela La pomada amarilla vamos a aplicar Frótalo alrededor, curémoslo Terminamos de curarte, ¿estás bien? Ja, 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 excelente, lo hiciste muy bien No te lastimes, ten cuidado, animalitos Muchas gracias, buen trabajo, veterinario Ja, 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 ja Oh, mira Lupi, creo que un tiburón se lastimó Vamos a ayudarle A curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele la aleta? Está herida, ten cuidado Rótate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita Vamos juntos a curar Tiki, tiki, taka Vamos juntos a curar Tiki, tiki, taka Cura, no es tiburón La herida, sopla Cura, no es tiburón Vamos a curar al tiburón Con herido sonriente Tu herida se ha curado Mueve, mueve la aleta Sacude con fuerza, dos chiquita, ca, vueltas, vueltas en círculos Todos a bailar ya ¡Dios mío, mi nariz! ¿Qué es ese sonido? ¿Alguien está herido? ¡A moverlo! Al curar el figurón herido, ¿dónde es que te duele? La nariz está herida, ten cuidado Rontate con la pomada y sopla, sopla Ponte una curita Vamos juntos a curar, tiqui, tiqui, taca, taca Vamos juntos a curar, tiqui, tiqui, taca, taca Curar al tiburón, la herida, sufre Curar al tiburón, vamos a curar al tiburón Tiburón herido sonríe, en tu herida se ha curado Mueve, mueve la cola, sacude con fuerza Ups, tic, tic, vaca, vueltas, vueltas en círculos Todos a bailar ya No se lastimen y tengan cuidado Bienvenido, el hospital monstruo ¿Dónde es que le duele? Tiranosaurio ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tiranosaurio abre la boca, haz la medicina ¿Cómo te sientes? Parece que ya estás bien Un extraterrestre ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Extraterrestre abre la boca, la medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tu duende abre la boca, la medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar en el hospital monstruo Monstruo, tiranosaurio monstruo Extraterrestre monstruo Duende, todos a reunirse ¡El hospital monstruo! ¡Somos los tiburones de rescate! ¡Vamos Ambulancia Tiburón! Uiu, uiu, uiu Uiu, uiu, uiu Ambulancia Tiburón Si alguien nos necesita Vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Ua, ua! Al M11 llamaré ¡Wiu, wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Tiburón es el rescate! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia tiburón! Si alguien nos necesita vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wu, wu, wu! ¡Si algún problema hay! ¡Wiu, wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Tiburón es el rescate! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia tiburón! Si alguien nos necesita vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wu, wu, wu! ¡No te preocupes más! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Tiburón es el rescate! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! Superhéroe Pecky, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pecky, al rescate, estás bien Superhéroe Pobby, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pobby, al ataque, estás bien Superhéroe Pororo, ¿dónde es que estás? Volaré como un cohete y te salvaré Superhéroe Pororo Superhéroe Pobby, ¿dónde es que estás? Como trueno voy corriendo y te salvaré Superhéroe Pobby, ¿dónde es que estás? La majestuosa Lupi, te salvará Superhéroe Lupi Superhéroe Pecky, ¿dónde es que estás? Excelente transformación, yo te salvaré Superhéroe Pecky Superhéroe Pobby, ¿dónde es que estás? El muy fuerte Pobby, te salvará Superhéroe Pobby, ¡dale! ¡Vale! ¡Van a los híjeros! Diez niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Nueve! Nueve niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Ocho! Ocho niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Siete! Siete niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Seis! Seis niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Cinco! Cinco niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Cuatro! Cuatro niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Tres! Tres niños en la cama durmiendo Revuércate Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Dos! Dos niños en la cama durmiendo Revuércate, revuércate Un niño pequeño se cayó ¡Pum! ¡Uno! Un niño en la cama durmiendo ¡Solo me da miedo! ¡Woo! Ven aquí, ven aquí Diez niños en la cama duermen juntos La araña pequeñita sube la tela araña ¡Oh! ¡Está lloviendo! Si es que llueve se va a romper ¡Garán! Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita sube la tela araña Si es que llueve se va a romper Cuando el sol sale a brillar Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita sube la tela araña Si es que llueve se va a romper Si es que llueve se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita luego se bajó Si es que llueve se va a romper La araña pequeñita sube la tela araña Si es que llueve se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita luego se bajó ¡Ah! Es una araña ¡Chao! ¡Cram! ¡Soy un monito! ¡Jejeje! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fuertes se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear Cuatro monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fuertes se cañó Uno de los monitos fuertes se cañó Uno de los monitos fuertes se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear Uno de los monitos saltando en la cama así Dos monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fuertes se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama así Un monito saltando en la cama así Uno de los monitos fuertes se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear Sube la banana Carro banana girando va Girando va Girando va Carro banana girando va A reunirse ya Subo en el carro banana Todos unos La 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 Subo en el carro banana La banana la 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 Chicos vamos Carro banana va rápido Todos unos La 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 Carro banana va rápido Y vizámonos Cha cha Pancha la 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 Pancha la la Pancha la cha 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 Pan-na-na Cha 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 Lleno de energía Cha 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 Pan-na-na Cha cha Pan-na-na Pan-na amarilla corriendo Todos unos La 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 Corramos con los amiguitos Y vizámonos Pan-na amarilla corriendo Todos unos La 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 Corramos con los amiguitos Y vizámonos Hey 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 Sube la banana Cha cha Jugar en el lago es divertido Pero porque tengo comezón Oh Debo ver a un doctor Pica pica el cuerpo Siento comezón Rasco rasco fuerte Y salen ronchas por montón Pica pica el cuerpo No aguanto el picor Doctor pororo Ayuda por favor Mmm Déjame ver Cielos Tienes una bacteria en la piel Oh ¿Qué debo hacer? Pica pica el cuerpo Te ayudaré a sanar Por más que te pique No te debes de rascar Desinfecta todo Y usa crema sin fallar Y la comezón Pronto se disipará ¡Wow! Ya no siento comezón Desde ahora No te rasques Si te da picazón Y ponte crema Para aliviarla Pica picazones Las vamos a evitar Lava la zona Y luego hay que secar Si te la rascas Con manos sin asear Entrarán bacterias Y te van a enfermar Después de jugar afuera Tienes que lavarte las manos Así Lava, lava, lava Con fuerza Lava, lava, lava Pica picazones Las vamos a evitar Mantén tus manos Y pies sin ensuciar Y come saludable No lo vayas a olvidar Hay que mantener La salud De Nuestra piel Somos los dinosaurios Al rescate Vamos Ambulancia Dinosaurio Si alguien nos necesita Vamos corriendo Rápido Ua, ua Al 911 Llamaré Ua, ua La ambulancia Corre, corre Ua, ua Ua, ua Si alguien nos necesita Vamos corriendo Rápido Ua, ua Ua, ua Si hay algún problema Hay Ua, ua La ambulancia Corre, corre Corre, corre Ua, ua Ua, ua Dinosaurios A descarte Ua, ua Ambulancia Dinosaurio Si alguien nos necesita Vamos corriendo Rápido Ua, ua Ua, ua Ua, ua No te preocupes más Ua, ua Ua, ua Corre, corre Ua, ua Ua, ua Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda, llámenos enseguida Mi buen amigo Cron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi pie es el que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Cron, doctor, por favor Con hielo y vendas ya se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddie se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi mano es la que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Eddie, doctor, por favor Con vendas y un guento se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buena amiga Betty se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi cabeza es la que duele Auch, auch, auch Podría curar a Betty, doctor, por favor Desinfecta ahí con vendas Pronto estará mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sana Hay que celebrar Nube, qué lindo salir a pasear ¿No es así? ¡Oh, ten cuidado! Hospital de animales ¿Dónde estará? Aquí es, aquí es Bienvenidos Lindo perrito, ven aquí ¿Dónde es que te duele? La piernita, la piernita Se tropezó Veamos ¡Uy, ya veo! ¡Qué mala es herida! ¡Vamos a apurarte! El vendaje blanco, blanco Envolvámoslo Vuelta, vuelta Dale vuelta Fijémoslo Listo, perrito La medicina Vamos a tomar ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Lo hiciste muy bien ¡Pronto mejorarás! Muchas gracias doctor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Ja, ja, ja! Veterinario, veterinario ¿Dónde es que está? Aquí estoy Aquí estoy Veterinario Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La cabeza La cabeza Fuerte se golpeó ¡Veamos! ¡Uy, ya veo! Tienes una herida Voy a hacer que no te duela La pomada amarilla Vamos a aplicar Frótalo alrededor Curémoslo Terminamos de curarte ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Lo hiciste muy bien No te lastimes Ten cuidado Animalitos Muchas gracias Buen trabajo Veterinario ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, mira Lupi Creo que un tiburón se lastimó Vamos a ayudarle A curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele? La aleta está herida Ten cuidado Rótate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita Vamos juntos a curar Tiqui, tiqui, taca Vamos juntos a curar Tiqui, tiqui, taca ¡Sí! Curar al tiburón La herida ¡Sufla! Curar al tiburón ¡Vamos a curar al tiburón! Con herido sonriente Tu herida se ha curado Mueve, mueve la aleta Sacude con fuerza Dos tiqui, taca Vueltas, vueltas en círculos Todos a bailar ya ¡Dios mío! Mi nariz ¿Qué es ese sonido? ¿Alguien está herido? ¡A moverlo! A curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele? La nariz está herida Ten cuidado Prontate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita Vamos juntos a curar Tiqui, tiqui, taca ¡Taca! Vamos juntos a curar Tiqui, tiqui, taca ¡Sí! Curar al tiburón La herida ¡Sufla! Curar al tiburón ¡Vamos a curar al tiburón! ¡Tiburón herido sonriente! Tu herida se ha curado Mueve, mueve la cula ¡Sacude con fuerza! ¡Ututs! Tiqui, taca ¡Vuelta! ¡Asculta en círculos! ¡Todos a bailar ya! ¡No se las tienen y tengan cuidado! Bienvenido El hospital monstruo ¿Dónde es que le huele? Tiranosaurio Ya ha llegado Mide la temperatura Respirar muy hondo Tiranosaurio Abre la boca La medicina ¿Cómo te sientes? Parece que ya estás bien Un extraterrestre ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Extraterrestre, abre la boca, la medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tu duende abre la boca, la medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar en el hospital monstruo Monstruo, tiranosaurio Monstruo, extraterrestre Monstruo, tu duende Todos a reunirse El hospital monstruo Somos los tiburones del rescate Vamos, ambulancia tiburón Ambulancia tiburón Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido Wiú, 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 Wiú Wiú, Wiú, Wiú Wiú, Wiú, Wiú Wiú, Wiú Wiú, Wiú Uh-uh-uh-uh-uh, al DME1-1 llamaré Wiú, Wiú, Wiú La ambulancia corre, corre Wiú, Wiú, Wiú Tiburones, al rescate Wiú, Wiú, Wiú Wiú, Wiú, Wiú Ambulancia tiburón Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wii u, wii u! ¡Wii u, wii u! ¡Wii u, wii u! ¡Wii u, wii u! ¡Ua, ua! Si algún problema hay ¡Wii u, wii u! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Tiburones, al rescate! ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Ambulancia, tiburón! Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Wii u, wii u! ¡Wii u, wii u! ¡Wii u, wii u! ¡Wii u, wii u! ¡No te preocupes más! ¡Wii u, wii u! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Tiburones, al rescate! ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Wii u, wii 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 u, ¡Superhéroe Pororo! ¿Dónde es que estás? Volaré como un cohete y te salvaré ¡Superhéroe Pororo! ¡Superhéroe Curón! ¿Dónde es que estás? Como trueno voy corriendo y te salvaré ¡Superhéroe Curón! ¡Superhéroe Lupi! ¿Dónde es que estás? La majestosa Lupi te salvará ¡Superhéroe Lupi! ¡Superhéroe Peti! ¿Dónde es que estás? ¡Excelente transformación! ¡Yo te salvaré! ¡Superhéroe Peti! ¡Superhéroe Pobby! ¿Dónde es que estás? El muy fuerte Pobby te salvará ¡Superhéroe Pobby! ¡Dale! ¡Banero y héroes! Diez niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Nueve! Nueve niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Ocho! Ocho niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Siete! Siete niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Seis! Seis niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Cinco! Cinco niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Cuatro! Cuatro niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Tres! Tres niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Un! ¡Dos! Dos niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Vuécate, revuécate ¡Vuécate, revuécate! ¡Vuécate, revuécate! Un niño en la cama durmiendo Solo me da miedo ¡Vuécate, revuécate! Ven aquí, ven aquí Diez niños en la cama duermen juntos La araña pequeñita Sube la tela araña ¡Oh! ¡Está lloviendo! Si es que llueve se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita luego se bajó La araña pequeñita sube la tela araña Si es que llueve se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita luego se bajó ¡Uf! 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 La araña pequeñita sube la tela araña ¡Uf! 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 Si es que llueve se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita luego se bajó La araña pequeñita sube la tela araña Si es que llueve se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita luego se bajó ¡Oh! ¡Es una araña! ¡Chao! ¡Jajajaja! ¡Cran! ¡Soy un monito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco monitos saltando en la cama! ¡Sí! Uno de los monitos fue que se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear Cuatro monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fue que se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear Tres monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fue que se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear Dos monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fue que se cañó Uno de los monitos fue que se cañó Uno de los monitos fue que se cañó Si brincas en la cama te vas a golpear Un monito saltando en la cama así Uno de los monitos fue que se cañó Uno de los monitos fue que se cañó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear ¡Hey! ¡Hey! Sube la banana ¡Chao cha! ¡Carro banana girando va! Girando va, girando va Carro, banana, girando va A reunirse ya Subo encerro, banana, na Todos unos, la, 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 na Subo encerro, banana, na Banana, la, la, la Chicos, vamos Carro, banana, va rápido Todos unos, la, la, la Carro, banana, va rápido Vivir, damonos, cha, cha Pan, 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 chara, cha, cha Pan, 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 cha, cha Lleno de energía, cha, cha, cha Pan, pan, cha, cha Pan, 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 pan Banana, la, 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 la Corramos con los amiguitos Y viví, damonos Banana, la, 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 la Corramos con los amiguitos Y viví, damonos Sube la banana, cha, cha Jugar en el lago es divertido Pero ¿por qué tengo comezón? Oh, ¿debo ver a un doctor? Pica, pica el cuerpo, siento comezón Rasco, rasco fuerte y salen ronchas por montón Pica, pica el cuerpo, no aguanto el picor Doctor Pororo, ayuda por favor Mmm, déjame ver Cielos, tienes una bacteria en la piel Oh, ¿qué debo hacer? Pica, pica el cuerpo, te ayudaré a sanar Por más que te pique no te debes de rascar Desinfecta todo y usa crema sin fallar Y la comezón pronto se disipará ¡Wow! ¡Ya no siento comezón! Desde ahora no te rasques si te da picazón Y ponte crema para aliviarla Pica, picazones las vamos a evitar Lava la zona y luego hay que secar Y te la rascas con manos sin asear Entrarán bacterias y te van a enfermar Después de jugar afuera tienes que lavarte las manos ¡Así! Lava, lava, lava con fuerza Lava, lava, lava Pica, picazones las vamos a evitar Mantén tus manos y pies sin ensuciar Y come saludable no lo vayas a olvidar Hay que mantener la salud de nuestra piel ¡Somos los dinosaurios al rescate! ¡Vamos, ambulancia, dinosaurio! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita Vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wua, wua! Al M1 llamaré ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia, corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Dinosaurios, a rescate! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita Vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wua, wua! ¡Si hay algún problema, hay! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia, corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Dinosaurios, a rescate! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! Ambulancia, dinosaurio, si alguien nos necesita Vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wua, wua! ¡No te preocupes más! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia, corre, corre! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Dinosaurios, a rescate! Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda, llámenlos enseguida Mi buen amigo Tron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi pie es el que me duele, ouch, ouch, ouch ¿Podría curar a Crón, doctor, por favor? Con hielo y vendas ya se sentirá mejor Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito Ahora pronto estará sano, hay que celebrar Mi buen amigo Eddie se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi mano es la que me duele, ouch, ouch, ouch ¿Podría curar a Eddie, doctor, por favor? Con vendas y un guento se sentirá mejor Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito Ahora pronto estará sano, hay que celebrar Mi buena amiga Betty se siente muy mal Hay que llevar la urgencias y la tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi cabeza es la que duele, ouch, ouch, ouch ¿Podría curar a Betty, doctor, por favor? Desinfecta ahí con vendas, pronto estará mejor Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito Ahora pronto estará sana, hay que celebrar ¡Nube! ¡Qué lindo salir a pasear, no es así! ¡Oh, ten cuidado! Hospital de animales, ¿dónde estará? Aquí es, aquí es, bienvenidos Lindo perrito, ven aquí, ¿dónde es que te duele? La piernita, la piernita se tropezó Mmm, veamos ¡Uy, ya veo! ¡Qué mala esa herida! ¡Vamos a apurarte! El vendaje, blanco, blanco, envolvámoslo Vuelta, vuelta, dale vuelta, fijémoslo Lindo perrito, la medicina vamos a tomar ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Pronto mejorarás! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Je, je, je! ¡Oh, ten cuidado! Veterinario, veterinario, ¿dónde es que está? Aquí estoy, aquí estoy, veterinario Lindo perrito, ven aquí, ¿dónde es que te duele? La cabeza, la cabeza fuerte se golpeó Mmm, veamos ¡Uy, ya veo! ¡Tienes una herida! Voy a hacer que no te duela La pomada amarilla vamos a aplicar Frótalo alrededor, curémoslo Terminamos de curarte, estás bien ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! No te lastimes, ten cuidado, animalitos ¡Muchas gracias! ¡Buen trabajo, veterinario! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Mira, Lupi! ¡Creo que un tiburón se lastimó! ¡Vamos a ayudarle! A curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele la aleta? Está herida, ten cuidado Rótate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita ¡Vamos juntos a curar! ¡Tiqui, tiqui, taca! ¡Tacá! ¡Vamos juntos a curar! ¡Tiqui, tiqui, taca! ¡Sí! Curar al tiburón La herida ¡Sopla! Curar al tiburón ¡Vamos a curar al tiburón! ¡Sí! Tiburón herido Sonriente Tu herida Se ha curado Mueve, mueve La aleta Sacude con fuerza ¡Tiqui, taca! ¡Vueltas, vueltas En círculos! ¡Todos a bailar ya! ¡Dios mío! ¡Mi nariz! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¿Alguien está herido? ¡Al moverlo! A curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele la nariz? Está herida Ten cuidado Prontate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita ¡Vamos juntos a curar! ¡Ni-ti-ti-ti-taca! ¡Aca! ¡Vamos juntos a curar! ¡Ni-ti-ti-ti-taca! ¡Sí! Curar al tiburón La herida ¡Sopla! Curar al tiburón ¡Vamos a curar al tiburón! ¡Tiburón herido! Sonriente Tu herida se ha curado Mueve, mueve la cura Sacude con fuerza ¡Tu-ts! ¡Ni-ti-ti-taca! ¡Vuelta a su casa en círculos! ¡Todos a bailar ya! ¡No se las tienen y tengan cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! Bienvenido El Hospital Monstro ¿Dónde es que le huele? Tiranosaurio, ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tiranosaurio, abre la boca, haz la medicina ¿Cómo te sientes? Parece que ya estás bien Un extraterrestre, ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Extraterrestre, abre la boca, haz la medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende, ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tu duende, abre la boca, haz la medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar en el hospital monstruo Monstruo, tiranosaurio Monstruo, extraterrestre Monstruo, duende Todos a reunirse ¡El hospital monstruo! Somos los tiburones de rescate ¡Vamos, ambulancia tiburón! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia tiburón! Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Al M111 llamaré ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Tiburones al rescate! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia tiburón! Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Si algún problema hay ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Tiburones al rescate! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia tiburón! ¡Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡No te preocupes más! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Tiburones al rescate! A salir robot villano En camino, soy el robot villano Superhéroe Pororo, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pororo, a la carga estás bien Superhéroe Cudurón, ¿dónde es que estás? Superhéroe Cron, se transforma estás bien Superhéroe Luffy, ¿dónde es que estás? Superhéroe Luffy, va corriendo, estás bien Superhéroe Pecky, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pecky, al rescate, estás bien Superhéroe Poby, ¿dónde es que estás? Superhéroe Poby, al ataque, estás bien Superhéroe Pororo, ¿dónde es que estás? Volaré como un cohete y te salvaré Superhéroe Pororo Superhéroe Cudurón, ¿dónde es que estás? Como trueno voy corriendo y te salvaré Superhéroe Cudurón Superhéroe Lupi, ¿dónde es que estás? La majestuosa Lupi, te salvará Superhéroe Lupi Superhéroe Petty, ¿dónde es que estás? Excelente transformación, yo te salvaré Superhéroe Petty Superhéroe Poby, ¿dónde es que estás? El muy fuerte Poby, te salvará Superhéroe Poby, ¡dónde es que estás? ¡Banero y héroes! Diez niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Nueve! Nueve niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Ocho! Ocho niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Siete! Siete niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Seis! Seis niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Cinco! Cinco niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Cuatro! Cuatro niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Tres! Tres niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡Dos! Dos niños en la cama durmiendo Revuécate, revuécate Un niño pequeño se cayó ¡Bum! ¡U! ¡Uno! Un niño en la cama durmiendo ¡Solo me da miedo! ¡Bum! Ven aquí, ven aquí Diez niños en la cama duermen juntos La araña pequeñita, sube la tela araña ¡Oh! ¡Está lloviendo! Si es que llueve, se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita, luego se bajó La araña pequeñita, sube la tela araña Si es que llueve, se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita, luego se bajó ¡Uf! La araña pequeñita, sube la tela araña ¡Uf! ¡Uf! Si es que llueve, se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita, luego se bajó ¡Uf! 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 La araña pequeñita, sube la tela araña Si es que llueve, se va a romper Cuando el sol sale a brillar La araña pequeñita, luego se bajó ¡Uf! 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 La araña ¡Chau! 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 Cuatro monitos saltando en la cama ¡Sí! Uno de los monitos fue que se cayó La mamá llamó al doctor La mamá llamó al doctor y le comentó ¡Chau! Si brincas en la cama te vas a golpear Cuatro monitos saltando en la cama ¡Sí! Uno de los monitos fue que se cayó La mamá llamó al doctor y le comentó ¡Chau! Si brincas en la cama te vas a golpear Cuatro monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fue que se cayó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear Cuatro monitos saltando en la cama así Uno de los monitos fue que se cayó Uno de los monitos fue que se cayó Uno de los monitos fue que se cayó Si brincas en la cama te vas a golpear Un monito saltando en la cama así Uno de los monitos fue que se cayó La mamá llamó al doctor y le comentó Si brincas en la cama te vas a golpear ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.